...en la tierra del jaguar, claro que sea hombre, aleluya, ellos con nosotros para cantarle al rey de reyes y señor de señores. Humberto Lorenzana no es una leyenda de la música norteña que se quedó en el olvido. Él dejó un legado el cual preparó para este momento. Él caminó junto a ellos, Él les enseñó el camino a seguir, su ejemplo y humildad les heredó. Él no murió, Él se adelantó, ahora ya está cantando en el cielo a su Salvador y se quedará a vivir en sus corazones para siempre. Por eso, y más, Él será inolvidable. Ahora, el legado que le dejó inicia a caminar sobre sus huellas. En la batería, recibamos a Jordi España. En las percusiones, Malaén Orozco. En el acordeón, Rigo Ochoa. En el saxofón, Eddy Mazariegos. En el banco eléctrico, y ahora, director, recibamos a su hijo primogénito, Hélder Lorenzana. Desde hoy, de Gonzalo, mi vida, la puedes usar, mi señor, el vivir o morir predicando. Quinto y primera voz, quien heredó el talento de hermano Humberto. Recibamos a Eivin Lorenzana. Y así, seguirás siendo historia para la gloria de Dios. Con ustedes, la nueva generación de Humberto Lorenzana. Inolvidable Para mí eres papá Cuando amaneces y no estás Y quiero el tiempo regresar Y a su nombre Yo pensé que usted me iba a responder un poquito más fuerte. Y a su nombre Levante la mano todo aquel que está triste, mi hermano. Mi hermano Mi hermano, usted sí está feliz, ¿verdad? De esa gente se agrade el Señor, no los enojados. Usted viene acá a alabar al Señor, no a pelear, mi hermano. Así que, y a su nombre Póngase de pie Todo aquel cristiano que vino A alabar al Señor Que realmente a eso venimos Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie Vamos a exaltar el nombre de Dios A través de la alabanza Que también dijo la palabra del Señor Alabarle con pandero y danza ¿Verdad que sí, mi hermano? Vamos a ver, diga conmigo Solamente alabale Ay hermano, pero... Organicémonos que unos van por Chimaltenango y los otros por Cocales ¿Qué pasó ahí? Solo las mujeres, vamos a ver Solamente alabale Eso Ahora los varones Solamente alabale Solamente alabale Ay Dios Ya les ganaron las mujeres Yo pensé que solo en el Pestén mandaban a las mujeres Aquí también mandan a las mujeres Vamos a ver si es verdad ¿Quién manda casi? ¿Las mujeres o los hombres? Solo los varones ¿Quién vive? A ver, las mujeres dicen amén en esta noche Aquí mandan las mujeres Ahora todos, todos, todos Con la mano arriba Solamente alabale Más fuerte Solamente alabale ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está con nosotros en esta noche? ¡Déselo más fuerte al Rey de Reyes! ¡Me acompañe con sus palmas y con su voz! ¡Venga muchachos! ¡Venga muchachos! La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre nosotros se va a derramar ¡Que oírlo! Solamente alábales, eso Solamente alábales, solamente alábales con el corazón Solamente alábales, solamente alábales Solamente alábales con el corazón Ahora sí, fuerte y a su nombre Eso, con sus palmas alegres ¡Vente, Rigo! Vamos a ver, güey Si tú quieres sentir así como yo la presencia de Dios Vamos a ver Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor ¡Eso! Si tú quieres sentir así como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor ¡Oh! Solamente alábales, solamente alábales Solamente alábales con el corazón Solamente alábales, solamente alábales, solamente alábales Yo quiero escuchar a usted, vamos a ver, a usted Solamente alábales Solamente alábales, solamente alábales con el corazón está aquí, está caminando, y aquel que caminó, y aquel que caminó, está aquí, está con nosotros, está aquí. Y lo siento en mi mano, lo siento en mi piel, lo siento en mi alma y todo mi ser, como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. ¡Se queima, se queima y queima! ¡Se queima y queima! ¡Se queima y queima y queima y queima! a la cuenta de tres, vamos a ver un, dos, tres ¡Eso, eso, eso! ¡Qué bonito! por acá enfrente ¡en aquella! Que bonito canta, regálenle la mejor ofrenda de palmas al señor y la cantamos en esta noche Me ayuda con sus palmas, venga Allá en los olivos, se oyó una plegaria, de un hombre postrado en un vidrio de Dios En ella imploraba, el amparo divino, amarga la pena en su corazón Vamos a ver, ayúdenme a cantar los miembros, en esta noche En soledad En aquella amarga agonía, se vino con su amor Solo ahí Con las aves voló en su concierto, alzando su voz Así fue llevada la cruz al calvario Así el pecado de la humanidad A cambio de vida Le dieron la muerte Con su beneficio, grita directo más En soledad Vamos a cantar todos juntos en esta noche En soledad En soledad En aquella amarga agonía, se vino con su amor Solo ahí Solo ahí Solo ahí charitable En soledad En soledad Realizando estoy que me se refería al canto que dice Loco por Cristo. Eso es, eso es. ¿Cuántos han escuchado ese paro que dice Loco a mí me dicen? Eso, la hermana se lo sabe. Sí se lo sabe. ¿Usted me va a responder, hermanito? Loco a mí me llaman. Vamos a ver. Loco a mí me dicen. Ay, Dios, mi hermano. Son mis hermanos que están acá en frente. Toditos, toditos, ayúdame a cantarlo. Vamos a ver. Loco a mí me dicen. Ya va agarrando volumen. Pero mire, pues, yo creo que a usted le da un poquito de pena, pero más adelante dice. Porque Jesucristo ha cambiado mi vida, ha salvado mi alma. Entonces, ayúdame a cantarlo. Vamos a ver. Loco a mí me dicen. Me acompaña con sus palmas ahí, santadito. Y márquenle, Roy Jordi. Vamos a ver esas palmas bien fuertes. Si usted quiere ponerse de pie, se puede. Si están a gusto, sentadito, también se puede. La cosa es que usted y yo estemos alabando al señor en un solo sentir. Como manager, en New York, decimos. Así, manito. Vamos a ver. Loco a mí me dicen. Eso, este lugar está ganando. Vamos a regalar un disco que mejor lo canse. Vamos a ver solo los hermanos de la derecha. Loco a mí me dicen. Loco a mí me dicen. Ahora los de acá. Loco a mí me dicen. Por el disco sí canta. Eso, hombre. Se escucha bonito. Todos, todos. Loco a mí me dicen. La cantamos, muchachos. No, no, no. Escucha eso, güey Ahora que estoy cristiano La gente a mí me ha criticado Escucha esto, Rigo Pero no entiende que mi familia Mi Jesucristo la ha transformado Ponle atención, Vanessa Cuando camino yo por la calle Solo oigo voces que están diciendo ¿Cómo me dicen, hermano? Escucha eso, güey Ahí va el hermano, el aleluya Ahí viene el loco, me dicen todo Vamos a ver, pues Ayúdenme a cantar lo bien fuerte Con su voz, digo Loco a mí me dicen Porque Jesucristo ha cambiado mi vida Se va a durmiar Loco a mí me dicen Loco a mí me llamas Porque Jesucristo ha cambiado mi vida Se va a durmiar Loco, 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 loco Loco, 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 loco Y aunque lo diga el otro reino Y es por Cristo ¡Qué importa! ¡Una vez más! Yo creo que usted no me va a cantar, hombre Ahora que soy cristiano La gente a mí me ha criticado Pero no tiene que a mi familia Mi Jesucristo la ha transformado Cuando camino yo por la calle Solo oigo voces que están diciendo ¿Cómo te dicen, hermano? ¡Ay, ay, ay, río! ¿Qué es lo hermano? ¡El aleluya! ¡Ay, pierden los bendicentos! ¡Vamos a ver! Yo quiero escucharlo, sí Loco a mí me dice Porque Jesucristo ha cambiado mi vida Loco a mí me llama Porque Jesucristo ha cambiado mi vida Hace todo mi alma Loco 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 Y aunque nos digan locos Sinceramente Se están gozando Queremos enviar un saludo Fíjense que nosotros transmitimos En nuestra página oficial de Facebook Por si no nos han seguido Pueden seguirnos Ahí publicamos todos los videos Y si quieren ir a verse Qué hermoso está saliendo Pueden ir a buscar la página Como la nueva generación De Humberto Lorenzana en Facebook Dele seguir y me gusta Ahí va a ver qué muchachos Están guapos hay ahí Fíjate Rigo que El mundo como que está cambiando Rigo Es cierto, es cierto Así es Fíjate que Ustedes no me dejarán mentir Mis hermanos Fíjense que Yo entro a mi teléfono Y veo que hoy en día Las guerras ya no es Entre países Rigo ¿Cómo así? Pues fíjate que Hace unos meses Había una Una guerra entre países Exacto, exacto Si se acuerdan Dicen a mes Si se acuerdan Que había una guerra entre países Cuando subió el combustible Y todo eso Si porque nos afecta Pero ahora entramos Al YouTube Al famoso YouTube En el teléfono Y las peleas hoy Sinceramente Entre cristianos Mis hermanos ¿Qué estará pasando? Yo pienso Que el amor Se está acabando Fíjate El amor al prójimo Se está terminando Y por eso Muchas veces Terminamos haciendo La guerra Contra el que no Debemos hacerla Porque la guerra Es contra el enemigo No contra nosotros mismos Y a veces Entre cristianos Este Peleamos Y las cosas No son así Mis hermanos Este al estar Se respeta Uno aquí viene A glorificar el nombre de Dios El que viene a pelear Mejor que no se suba Y que el que venga A cantarle A predicarle al Señor Que mejor no de todo corazón La salvación es independientemente ¿Verdad que sí? Sí, esto es una fiesta Venimos a gozarnos Claro que sí Si usted se viene a gozar Denle fuerte Sofrenle palmas Porque fíjense que nosotros Ustedes nos miran Que nos reímos Que nos movemos Pero hay felicidad En nuestro corazón Porque mire Desde muy temprana edad Fíjense que nosotros Somos jóvenes Yo me miro como de 40 años Pero tengo 24 Ajá Y mi juventud Yo se la dedico al Señor Muy feliz Yo prefiero estar feliz aquí Y no tomando No fumando Yo acá soy feliz Y si usted es feliz Alabando al Señor Así es Claro que sí Fíjense que hay un tema Que nosotros Lo escribimos Se llama El mundo está cambiando Este teléfono Como arruina a la gente Hombre Pero hay que echarle ganas El teléfono es muy bueno Fíjense que yo lo sé usar Para el trabajo que hago Pero a veces Mis hermanos El teléfono lo usamos Para hacer cosas malas Pero espero que no se ofenda Con el canto que vamos a cantar Yo lo que quiero Que usted me le ponga atención Dicen amén Póngale atención Este tema se llama El mundo está cambiando Véngale Rigo Hoy el mundo ha cambiado Y eso me tiene asustado Hay peleas en cristianos Hay Dios que complicado Pastores se han formado Criticando al hermano Cuando voy para la iglesia A jóvenes ya he escuchado Que si ya estuviste a diamantes Que si ya eres el gran maestro Esto de las redes sociales A la gente está perdiendo Cuidadito con esto Escuchen Que pa'l culto ya no voy Tiro la televisión La novela está mejor La novela está mejor Hermano ¿Quiere ir a Dios? Y no se me enoje Me regalen una fruta de palmas Al señor en esa noche La familia Hoy en día Terrenos se están peleando Odiando a tu propio hermano A veces entre cristianos Como está escrito en la Biblia Tan mal prójimo como a ti mismo Dicen amén Dicen amén en esa noche La verdad que el gran maestro Es Jesús de Nazaret Ya no sigas criticando La Biblia Ponte a leer Que Cristo está a la puerta Ya nos iremos con él Y pa'l culto ya no voy Tiro la televisión La novela está mejor Hermano Que diga adiós Se enojaron mis hermanos Ahora yo soy cristiano Usted me va a responder bien bonito En donde quiera que esté Vamos a ver Ahora yo soy cristiano Y yo ya quiero comer Dijo mi hermano Yo también Yo tengo hambre Yo sé que se puede hacer Un poquito más fuerte Por cierto ¿Quién quiere un disco? Aleluya Ay que poca fe De verdad ¿Quién quiere un disco De la nueva generación? Ahora compre Oscar No me lo quiso recibir Fíjese que lo que seguimos cantando Aleluya Pasar por los lugares Si usted quiere comprar un disco Fíjate Rigo Que andamos dos discos en uno Dos en uno Y vale veinte quetzales Nada más Ah ¿Por qué tan barato? Pues porque quiero Que los hermanos Estén bendecidos Normalmente la tría sesenta Porque es a treinta cada disco Así es Pero esta noche Queremos rematarnos acá Si usted desea un disco Levanten la mano Veinte quetzalitos Ese muchacho de Corinto Dice que es el más guapo del grupo Pero Viera que pelea Que conflicto hay Con el hermano de la batería Porque se pelea en ese puesto Compruébelo Ahora mismo Ajá Ahora si responame pues Ahora yo soy cristiano ¿Qué pasó ahí? Usted va a responder En donde quiera que esté Vamos a ver pues Ahora yo soy cristiano Eso Acá estamos muchachos Bien bonito Venga ¡Venga! 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 Es el hermano que sinceramente Yo pensé que usted estaba usando sus palmas Así como la coreonista Así como la coreonista Vamos a ver todos usando sus palmas Bien alegres Bien alegres En esta noche estamos reunidos Con un solo propósito Que es darle la honra y gloria Al que se lo merece Todos los agradecidos Y a su nombre Y a su nombre Cristiano Yo soy cristiano Y me gusta hacer las cosas Para Cristo Que digan que estoy loco Eso a mí me importa poco Pues aquí no es tan pronto El lugar para estos locos Que estamos reunidos En esta noche Lo que importa es servir A Jesucristo Cristiano Yo soy cristiano Por la ley Es de la Biblia Y del Señor En Guatemala En todo el mundo En donde quiera que yo sea Cristiano Soy cristiano Sí, señor Yo soy cristiano 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 Vamos a venir a cantar este pedacito, vamos a salir ya conmigo Cristiano, yo soy cristiano Y me gusta Que digan que estoy loco, eso a mi me importa poco Pues aquí no es tampoco el lugar para los locos ¿Y qué es lo que importa mi hermano? Lo que importa es servir a Jesucristo Cristiano, yo soy cristiano Con la ley de la Biblia y del Señor Tengo este mal en todo el mundo, en donde quiera que yo estoy Cristiano, soy cristiano ¡Sí, señor! ¿Sigue contento esta noche hermano? Hombre, nosotros también estamos contentos, fíjese que al principio del culto yo lo miré a usted muy calladito Yo miré a algunos que estaban hasta cabeceando, dije, ay los hermanos no vinieron con ganas de alabar al Señor Pero ahorita lo veo que usted ya está despertando, eso está bueno hombre Despiértese bien porque ya viene la palabra de Dios Y por supuesto también, Dios bendiga a Katy Mazariego, Dios bendiga a hermana Rosy Castro Exacto, a hermano Antonio Es una bendición estar compartiendo con todos ustedes, mis amados hermanos Nos sentimos muy contentos por eso ¿Qué sigue mi hermano Avin? Vamos a seguir cantando, por ahí nos solicitan más corridos, fíjate Ah bueno Pero que no te saquen corriendo nada más Yo sé que usted se sabe esto, pero yo quiero que usted me ayude a cantar ¿Sabe por qué? Quiero que usted me ayude Porque así no veo que usted esté enojadito y juntos le damos nuestra alabanza al Señor Porque déjeme aclararle que nosotros no cantamos solo por cantar Sino que a través de nuestra alabanza Nosotros queremos darle gracias a Dios por la vida que nos ha regalado Así es, claro que sí Tira conmigo Eres polvonado Otra vez Mejorcito y con sus palmas Un, dos, tres Eres polvonado Eso Eres polvo Vaya, no que no sabían cantar los hermanos Ha, como lo veo Nada tiene, nada es tuyo Hagamos algo, por favor, hermano Haceme llegar un disco O bailito El que cante mejor ahorita sí se lo vamos a regalar de una vez Vamos a ver Rigo, por favor Y Eddie, ayúdenme a ver quién está más contento Estamos checando, estamos checando Claro que sí Eres polvo Eso Yo ya chequeé hasta dónde se va el primer disco Vamos a ver Sí Nada tienes Luego ya Rigo, ¿a quién se lo vas a dar? Hasta allá atrás Está allá atrás Hay una hermana Ahorita vamos a ver cómo la ubicamos Vamos a seguir cantando Eso, eso Eres polvo Sigue cantando, hermana Hasta atrás está usando sus manos Estamos usando su voz Claro que sí ¿Quién es? Allá se paró una hermanita Y pasó al frente de ella Hermanita Hasta allá Al final Aquí en esta fila De blusa negra Hasta allá atrás Que todavía está aplaudiendo Sigue usando sus manos La hermana todavía Hermana, usted Eso Levanten la mano Venga corriendo rápido Para acá Venga, para acá Usted, venga Y usted siga contento Que nosotros nos vamos sin discos Ya sean vendidos O regalados Es que fíjate que A veces los hermanos Le echan ganas aquí adelante Pero hasta allá atrás Como que se esconden Hay que darme, vayrito Por favor En cambio la hermana Está hasta allá atrás Pero le está echando ganas Y acá adelante Usted sigue echando ganas Porque miren Nosotros estamos acá al frente Y ese muchacho que está ahí Por cierto Es mi primo Obviamente Yo soy más guapo Que yo guapo Pero Ahí gana la hermana ¿Por qué no le encaminaste el disco Por favor, vayrito? Eso Ahí viene la hermana Un aplauso Para mi hermana Que está gozando En esta noche Dios me la bendiga Siga así alegre Vamos a ver todos Pues con sus palmas Eres polvo Nada Eso Eres polvo Por sus palmas Y nos cantamos En esta noche Pero bueno Fácil Puedes hacer Llegar agua Por favor Si lo agradecemos Gracias A donde puedes ir Donde puedes estar Donde quiera que tú vayas No te verás Es mentira No es verdad De la vida Que te va a dar Nada tienes Nada es tuyo Eres polvo Nada más Aquí no es nadie Más que uno Pero bueno Para Dios Todos somos iguales Ayúdenme a cantarlo fuerte Que te va a dar Eres polvo Nada más Eres polvo Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Eres polvo de la mar Eres polvo de la mar Nada tiene, no es tuyo, eres polvo de la mar En la mano, si en la mano Queremos presentar a Eder Lorenzana con su bajo eléctrico Esto lo hace con todo el corazón para el señor Que usted siga se gozando con sus palmas Y aquí el flaco sigue con su bajo ¡Eres polvo! ¡Eres polvo! ¡Eres polvo! ¡Eres polvo! Y así cuando estamos en el jardín A mucho más le gusta Pero así como te dices ¿Qué le vamos a hacer? Y si usted tiene algún reclamo Reclámale al que nos hizo así ¡Así es todo lo que nos da a los árboles! ¡Eres polvo de la mar ¡Eres polvo de la mar ¡Eres polvo de la mar Y puro Lorenzana. Qué culpa tenemos nosotros de ser tan alegres. Y mis hermanos también están alegres. Mira pues, solo mira pues. Mis hermanos de la máquina. Y a su nombre. Aunque veas que no solo nosotros somos alegres. Qué bueno encontrar tanta gente a venir. Para alabar a mi amor. Claro. No pienses escapar de la ira que vendrá. Profecías que se han cumplido. Y otras por cumplirse están. Oye mi amigo. Esto es para ti. Un diluvio no vendrá. Tuyo eterno sí será. Dejará tu cuerpo y alma. Sino buscarse al Señor. Vea nomás como que goza bajista. Y quedate carnal. ¿Por qué no vas allá en medio y saludos a los hermanos aprovechando que estás allá? Aprovecha el blanquito porque ya nos vamos a ver. Vamos a ver mis hermanos. Levantenle la mano al hermano y saludenlo. Miren qué chulo se viene ahí. Cuántos semillas saludos va a estar feliz. ¡Venga nomás! ¡Venga nomás como se goza él es Lorenzana! ¡Vamos a ver saluden al hermano! ¡Vamos a ver por qué no pasamos ahí por los pasillos saludando a mis hermanos! A ver saluda, saluda, saluda. ¡Todo es un gran acción! ¡Dios, perdón, lo hizo la razón! ¡Eso! Levantenle la mano. ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Y a su nombre, hombre! ¡Eres polvo nada más! ¡Eres polvo nada más! ¡Ya se cansaron ustedes! ¡Miren, como que ya se cansaron! ¡Ya se cansaron ustedes! ¡Ellos no, pero nosotros sí! ¡Miren, ya se cansaron los músicos! ¡Pero si usted le regalan una ofrenda de pavada al señor! ¡Como que ellos sí siguen cantando, miren! ¡Ahí va, más fuerte, más fuerte, miren! ¡Ya se están animando, vean, vean, vean! ¡Eso! ¡Ahí en el estudio eres polvo nada más! ¡La última vez se viene en el cerro! ¡Eres polvo nada más! ¡Eres polvo nada más! Desde Champerico Retableo Este hombre tiene tres pulmones Y vean nomás como toca este chafón ¡Él es El Imasariego! No, pero no me lo crean, tiene tres pulmones Por eso tiene mucho aire Un poquito más largo ese sonido, primo Y esta es la nueva generación de Humberto Benzana Puros jóvenes, pero con todo el corazón para el Señor ¡Ven! Pero si venden lo es tuyo, eres polvo nada más Yo quisiera que esta ofrenda de palma se la dé al Señor bien fuerte Bien fuerte, bien fuerte a todos los presentes Gracias por este tiempo Gracias a nuestros hermanos que nos invitaron Hermano Juan, de verdad muy agradecidos Con las hermanas de la cocina Muy rico todo, de verdad Y era que esta agüita de moche nos dieron Porque ya nos dieron bien gorditos con el acordeonista De verdad todo muy rico A ustedes muchas gracias por venir esta noche Créanme que nos vamos a seguir con una bendición Muy grande de este lugar Porque venimos a buscar bendición ¿Verdad que sí mi hermano? Entonces nosotros nos despedimos Saludos, saludos mis hermanos, bendiciones Mucho ánimo